¡Suscríbete al canal! 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 Y amigos, vamos a empezar. Y lo primero que todos ustedes van a ver hoy en el programa va a ser, en mi parte derecha, la deuda de España. Ahí lo tenemos. Y quiero hacer esto por una sencilla razón, porque lo que quiero es que todos ustedes empiecen a ser conscientes de a qué ritmo nos vamos empobreciendo. ¿A qué ritmo se va tirando el dinero? El dinero de todos los españoles, que esta fiesta que ven ustedes, la estamos pagando. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que estando en un país donde se pagan tantos impuestos, cada vez seamos tan pobres? ¿Cómo es posible que el Estado no sepa administrar ese dinero? Y que esa deuda, pues lógicamente en vez de ir a más, vaya a menos. Que vivimos de prestados, amigos. Y que dentro de poco, el BCH va a dejar de comprar deuda española. ¿Y esto qué significará? Pues el fin de este sistema y el fin del gobierno del modelo de Sánchez. Por eso, hoy, vamos a ser más conscientes que nunca de cómo los políticos están empobreciendo el país. El país, amigos, que vive una situación límite. La velocidad de la destrucción de las libertades y de los derechos fundamentales de España va a un ritmo frenético. La nueva ley de seguridad nacional que pretende Sánchez sacar, pretende destruir nuestra democracia. Abrir las puertas a la dictadura. Atención, esta ley, con lo que pretende Sánchez, imaginemos que estamos en un estado de pandemia. Y pondrá a todo aquel mayor de 18 años a disposición del Estado, del gobierno. Y, además, podrá confiscar todos sus bienes y viviendas. ¿Le suena a algo esto a un régimen totalitario bolivariano? Pues estamos a puertas de esto. Porque Sánchez aprobará la ley y, mientras tanto, la oposición, como siempre, a por uvas. Porque no entiendo cómo España, que va a una deriva totalitaria a un ritmo imparable, no entiendo cómo nuestros partidos, los partidos que representan a los españoles, no dan un golpe encima de la mesa y empiezan a hacer una campaña nacional e internacional de lo que está pasando en nuestro país. Sánchez, el sátrapa, amigos, se sale con la suya. No tiene escrúpulos. Va a pagar todos los cheques posibles a aquellos que quieren destruir España. Y todo eso gracias a que los sistemas de poder, de contrapoder, en España no funcionan. Estamos viendo momentos muy complicados en un país donde lo importante es la nación. Lo importante son ustedes, lo importante, amigos, es que cada vez la vida en España es más complicada. Tenemos más de 115.000 leyes que nos oprimen. Tenemos una hacienda que cada día nos esquilma los bolsillos. La seguridad ciudadana es cada vez más difícil porque la policía no tiene medios y la justicia no actúa. Vivimos en una democracia en plena descomposición, con leyes ideológicas que pretenden destruir la familia, con leyes ideológicas que pretenden acabar con la libertad de expresión. Y todo esto arropado por los periodistas corruptos comprados por el poder. Esa es la situación que vive nuestra nación. Y yo les digo a todos ustedes en qué momento van a reaccionar, en qué momento van a saltar a la palestra. ¿Qué esperan? ¿A que la oposición actúe? ¿O es el momento que nos llama a la nación donde todos tenemos que actuar? No esperemos que cada uno participe, que cada uno colabore con plataformas como nuestra televisión, plataformas que lucha contra la infamia y contra la destrucción de nuestras libertades en nuestra nación. Amigos, no es momento de la queja, es el momento de actuar. Y por eso tenemos que ir todos juntos de la mano y acabar con esto, porque si no, Sánchez no va a parar. No va a parar. Aunque, lógicamente, amigos, Sánchez puede que tenga los días contados si no cuenta con el dinero de Europa. Lo vamos a ver hoy, porque la deuda de España es cada día más bestial. Estamos ante un estado imposible de mantener, mastodóntico, lleno de enchufados, lleno de inútiles, como por ejemplo el ministro de Consumo, el señor Garzón, ese que dice que no hay que comer carne. Claro, que ustedes no coman carne, ustedes no cojan el coche, ustedes serán esclavos. A partir de ahora comerán pasto, pero ellos, los señoritos comunistas, tendrán su coche, su avión y comerán buenos chuletones. Eso es lo que quiere el comunismo, el mal y la pobreza para usted, mientras que ellos viven como marajás. Y yo creo que no es momento de comunismo, es momento de patria, es momento de nación, momento de rebelión. Un momento donde la nación pide, pide ayuda a sus hombres y mujeres para salir adelante. Y en ese momento es donde la gente de verdad es capaz de actuar. Y ustedes que son guerreros, ustedes que son lo mejor que han dado este país, tienen que salir, tienen que luchar para acabar con esta situación, donde nos llevan a un estado, amigos, de preguerra y a un estado bananero. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados no han luchado, no murieron, no dejaron su sangre para que venga un sátrapa, un tipo sin escrúpulos y junto con una cuadrilla de guarretes destruyan la nación. Es el momento de actuar, es el momento de rebelarse, de escandalizarse. Porque, amigos, si Sánchez se le deja actuar, tendremos una dictadura parecida o peor a la de Maduro. Por lo tanto, recuerden que el tiempo se agata. Y como ven, ahí arriba, ahí arriba del tercer utilizor, cada día somos más pobres. Y cuando somos más pobres, mejor para el comunismo. Porque el comunismo, amigos, se lleva muy bien con los pobres. Porque es la mayor fábrica de crear pobres. Y recuerden que no les engañen los políticos demagogos. Porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y, amigos, vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que comentar. Sobre todo lo que ha pasado a partir del asesinato de Samuel. De ese salvaje asesinato perpetrado por dos hombres y una mujer, para hacer las investigaciones policiales. Pero lo malo, que ha sido muy malo que muere una persona apaleada, luego ha sido la utilización política de todo esto. De cómo la izquierda y la otra izquierda están utilizando todo esto para atacar tanto al Partido Popular como a Vox. Pero bueno, a Vox ya, a niveles supremos. Lo veremos. Incluso hasta el punto que están pidiendo su ilegalización. Vean lo que dice esta noticia. La policía certifica que los detenidos no conocían a Samuel y se resiste a calificar de homófobo el asesinato. La policía sigue con su trabajo para descubrir a los autores de la muerte de Samuel pese a la enorme presión social inyectada sobre ello. Han tomado declaraciones de los principales implicados y ya han detenido a tres de ellos. Y han certificado que todos ellos desconocían a la víctima. Ese es el principal motivo que lleva hasta el momento a la policía a resistirse a calificar de delito de odio por homofobia. Atención a esta noticia. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. Bueno, esta semana, Carlos, hemos visto algo increíble. Un asesinato de unos personajes sin escrúpulos, salvajes, que han matado a un joven llamado Samuel. Pero a partir de aquí hemos visto como la izquierda, la otra izquierda, esto lo han manipulado hasta límites insorpechados. Hasta el punto que han pedido hasta la ilegalización de Vox. Vamos a escuchar primero a Adriana Dastra, que califica a Vox, incluso como el partido de odio, e incluso ha llegado a pedir que sea un partido ilegal. Vamos a verla. Podemos resurgir en toda Europa, también aquí en España, el viejo espantajo del autoritarismo, la violencia y el odio. Eso, el partido del odio, vamos a ponerle nombre, Vox, es la peor amenaza que sufren nuestras democracias. Y os quiero decir, como decía José, que hagamos lo que siempre hemos hecho. Los socialistas siempre estaremos en primera línea contra el partido del odio, contra el discurso del odio, contra las violencias que genera ese discurso de odio. Y lo vimos este fin de semana en Galicia. Siempre hay un discurso de odio que precede al delito de odio. La homofobia institucional genera delitos de odio. Bueno, Carlos, dice Adriana Alastra, ningún Samuel más en este país y también ninguna Adriana Alastra más en este país. Porque hay que ser, tener una moral perversa para identificar o para anexionar o relacionar este asesinato despiadado con un partido con Vox. Porque en ningún momento he visto que Vox sea un partido que incite la violencia ni el odio. Sino más bien los socios de Sánchez son los que llevan a la violencia y al odio, ¿no? No, si hiciéramos el mismo análisis que hace Adriana Alastra, desde luego saltaban mucho antes las alertas por incitar al odio contra no solamente el partido, sino los seguidores o gente que se sienta simplemente simpatizante de Vox por las acusaciones que están lanzando. Han hecho supuestas alertas antifascistas, han pedido a la gente que impida la celebración de determinados actos políticos, no han condenado el apedreamiento de los actos de Vox, han defendido que hay que hacer determinadas movilizaciones contra un partido que es totalmente democrático. Es decir, si analizásemos de la misma manera que analiza y con la misma generosidad con la que analiza Adriana Alastra a Vox, analizásemos sus comentarios, los suyos saltaban muchísimo antes a la calificación y al detalle de un discurso clarísimamente de odio. Es una barbaridad lo que está ocurriendo en España. Ni un Samuel más, por supuestísimo, de hecho somos muchos y no ellos los que defendemos que la protección tiene que ser para cualquier persona, hombre o mujer, homosexual o heterosexual, católico o musulmán, porque somos muchísimos, pero no ellos, los que defendemos que no se tiene que mirar ningún carné ni de identidad, ni de nacimiento, ni de ideología, ni de sexo, ni de nada, para proteger en España a cualquier persona, porque somos muchos, no ellos, los que defendemos un estado de derecho y un estado de libertades. Hay un problema gravísimo en lo que está ocurriendo en estos momentos con el Partido Socialista y con Podemos, y cito a los dos porque los dos mantienen este factor común de una forma clarísima. Ellos no pretenden perseguir la delincuencia, no pretenden evitar la violencia, pretenden evitar determinados tipos de violencia y determinados tipos de delincuencia. El resto parecen no importarles. Los demás no pedimos ningún tipo de adquisición, ni a ideología, ni a pensamiento político, ni a sexo, no. Protegemos a las personas por el simple hecho de ser personas. Ellos no defienden personas, defienden a sus votantes, o a los que ellos consideran que tienen que ser sus votantes. Es mezquino lo que están haciendo. Están intentando condicionar, en el caso de Samuel, contra el criterio de su propio padre. Están intentando condicionar una investigación policial. Están generando una órbita de presión social para que la policía diga lo que ellos quieren, por encima de las leyes. En esas leyes o esas leyes se plasman precisamente por la representación popular. En un parlamento donde estamos representados todos, todos, absolutamente todos. Católicos, no católicos, musulmanes, protestantes, no musulmanes, no religiosos, agnósticos, heterosexuales, homosexuales, de cualquier condición. Estamos todos representados como personas. Los liberales defendemos a las personas. Ellos defienden a colectivos de votantes. Es mezquino, es nauseabundo lo que están haciendo. Y yo simplemente le lanzaría un mensaje a toda esta gente a los que ellos dicen defender. Su defensa es su libertad. Su defensa es su derecho. Su defensa es la ley. Quien elija qué colectivo proteger no está protegiendo a la gente. Está utilizando a los colectivos. El Partido Socialista y Podemos tienen una pelea por ver quién se lleva más votantes de los homosexuales. Los liberales simplemente planteamos o aspiramos a defender los derechos de la gente. A que cualquier persona dentro y fuera de su casa sea lo que quiera, como quiera y cuando quiera. No cuando vote al PSOE o vote a Podemos. Carlos, quiero preguntarte, primero de todo, lógicamente, sobre lo que ha sacado El Jueves. Esa revista llamada El Jueves, que dice que Vox va a denunciar a la revista El Jueves por ofender a Ortega Lara y otros miembros del partido. Ha querido hacer la gracia y le va a salir cara. La revista satírica El Jueves, esa misma que puede hacer burlas de la religión católica, pero que no tiene eso, que pone las gallinas para remeter contra Mahoma o el Islam, ha vuelto a meterse en un fregado de gran calado. En este caso se centra en Vox y concretamente se mofan de varios de sus conocidos representantes. Se burla de Rocío Monasterio por su guerra contra el aborto. A Iván Espinosa de los Monteros le acusa de ser una persona venenosa. A Germán Terz lo califica abiertamente de nazi. Y posiblemente las niñas rojas las ha traspasado la publicación con una chanza contra José Antonio Antea Lara, una persona secuestrada por la banda terrorista ETA. El partido de San Diego Bascal no ha tardado en salir a la palestra para dejar bien claro que estas burlas lógicamente van a tener consecuencias jurídicas. Pero es preocupante que la izquierda y la ultraizquierda y la prensa de izquierdas esté marcando con la cruz de David a un partido y esto que ellos dicen que se está generando odio al final sea un odio pero al revés contra aquellos que opinan diferente y que al final la violencia contra gente de derechas o de centro derecha esté justificada porque al final están, bueno, están satanizando al partido de Abascal y también a la vez a todo, al partido de Partido Popular o Ciudadanos porque esto no es que lo hagan a uno. Ahora le toca a vos pero en su momento lo hicieron con el PP y con Ciudadanos, ¿no? Totalmente. Yo quiero recordar que ese calificativo de trifachito que luego en boca de Dolores Delgado se convirtió, bueno, aquí cada uno se retrata con su lenguaje, ¿no? En trifálico. Ella sabría en qué está pensando. Pero ese calificativo de trifachito, es decir, de que todos éramos fachas, todos los que estábamos en el espectro de centro, centro izquierda hasta la derecha. Es decir, la gente de Ciudadanos, la gente del Partido Popular, gente me refiero, a tanto gente que pueda ser militante como simplemente simpatizante o votante. La gente de Ciudadanos, la gente del PP y la gente de Vox. Todos formamos parte, según ellos, de una calificación de fachas. Facha, hay que recordar, que hace alusión al fascismo. El fascismo es un movimiento, gracias a Dios, trasnochado, que por supuesto que tiene determinados partidos que intentan revivirlo, pero que gracias a Dios no tiene ninguna penetración en España. Es un movimiento que acabó en una criminalidad absoluta, naciendo del socialismo. Hay que recordarlo, Mussolini era un gran socialista y a partir del año 12 empieza a tener disputas, 1912, con su propio partido porque quiere meter a Italia en los planteamientos mucho más agresivos internacionales. De hecho, acabó reclamando su entrada en la Primera Guerra Mundial y ese fue el punto de ruptura. Ese fue el punto de ruptura de Mussolini con el Partido Socialista. En ningún momento fue un punto de ruptura doctrinal con respecto a las bases del socialismo. Ese fascismo acabó siendo un movimiento absolutamente criminal, un movimiento absolutamente sanguinario. Contagió el nazismo, que se convirtió en otro movimiento absolutamente letal y sanguinario. Tan letales y sanguinarios como el comunismo. Entonces, los que estamos en contra de todos esos movimientos también estamos en contra del comunismo. Pero es que es muy gracioso ver a ellos que están en contra, o dicen estar en contra, identificando a un partido que no tiene nada de facha, nada de fascista, nada de nada de lo que se le acusa. Y lo dicen además quienes sí defienden el comunismo. Hemos entrado en una doctrina de locos por parte de la izquierda. La izquierda ve con ojos totalmente normales, saluda y califica de hombres de paz a terroristas, dirigentes de bandas asesinas que han aniquilado a 900 personas. Y, sin embargo, considera que un partido al uso puramente conservador estaba en el grupo conservador europeo, en el mismo partido en el que estaba, por poner un ejemplo, el partido conservador británico. Entonces, a ese partido lo califica indigno y dice que hay que expulsarlo. Ellos no tienen ningún problema en pactar con antiguos etarras. No tienen ningún problema en pactar con golpistas, con malversadores, con sediciosos, con proetarras. No tienen ningún problema. Y aseguran que una persona, por pensar en clave conservadora, tiene que quedar fuera del espectro democrático español. Han enloquecido. Mi consuelo en estos momentos, de verdad, es que la población no es idiota. La población se da cuenta perfectamente cuál es la estrategia. Y la estrategia es muy obvia y visible. Ellos quieren volver a meter al voto de la derecha representado en el partido mayoritario. En el Partido Popular lo quieren volver a meter en un cordón sanitario. Quieren que no pueda pactar con Vox. ¿Por qué? Porque si consiguen generar una especie de imagen de que es impactable, de que es un partido con el que no se puede pactar Vox, el Partido Popular no podrá gobernar. Eso es lo que buscan. Buscan perpetuar su totalitarismo. Quieren que la gente pase a considerar que un partido por defender el derecho a la vida es criminal. No. Defender el derecho a la vida nunca será criminal. Defender los crímenes de ETA sí es criminal. Y los que pactan con quienes defienden los crímenes de ETA, son ellos. Quienes defienden a Otegi, son ellos. Quienes defienden a partidos separatistas, golpistas, son ellos. Quienes pactan con delincuentes criminales que deberían estar dentro de prisión y los han sacado por la puerta de atrás, pisoteando al Tribunal Supremo, a la Justicia, y pisoteando todas las bases del Estado de Derecho, son ellos. Pero, ¿quiénes son ellos para decir a la gente qué es lo que tiene que pensar dentro de la Constitución y de las leyes? Vox no desafía ni un solo planteamiento. Ni legal, ni constitucional. Ni tan siquiera filosóficamente dentro de las bases de un Estado de Derecho. Ellos sí. Ellos son los que pretenden censurar. Ellos son los que pretenden romper la base de nuestra Constitución española, que es la Unidad de España. Ellos son los que atentan contra la monarquía. Ellos son los que bombardean sistemáticamente los pilares institucionales. Ellos son los que se cargan la separación de poderes. Ellos son los que pactan con Proetarras. Ellos son los que quieren regalar pasas, por ejemplo, a Podemos, como la violación de la propiedad privada. Ellos son los que defienden a los ocupas. Ellos son los que defienden, en sus casos, meter a gente como Pardo Piqueras para que acabe regalándole contratos de la Administración a su ex-empresa para luego volver a trabajar para esa empresa. Ellos son los que han hecho el caso de los seres. Ellos se fijan en el caso Gürtel. Y los suyos. Y los suyos. Ellos permanentemente están descalificando a todos los demás. Y en estos momentos descalifican a Vox por una estrategia. No se lo creen ni ellos lo que están diciendo. Saben perfectamente que no es ningún tipo de partido fascista, que no hay ninguna alerta antifascista. Lo que hay es una utilización de todo tipo de mezquindades y mentiras con tal de apuntalar a Pedro Sánchez en la Moncloa. Punto final. Y quieren volver a meter al Partido Popular en un cordón sanitario que no pueda pactar con Vox. ¿Por qué? Porque en las próximas elecciones, y yo estoy convencido de ello, gracias a Dios, PP y Vox, Vox y PP pactarán y expulsaremos a estos comunistas de la Moncloa. Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Mañana te vemos con tus famosos informes, con tus informes secretos, que por cierto me ha dicho un pajarito que se están haciendo virales por las redes sociales y por los teléfonos de todos los españoles, ¿no? A mayor fastidio de los socialistas comunistas, comunistas socialistas. Sí, señor. Pues mañana a las 22 horas con España a las puestas, que nadie se lo pierda. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Y amigos, pues lo han escuchado, don Carlos Cuesta, lógicamente. Aquí solo hay un partido que está fuera de la ley. Y es el partido que está gobernando España junto a sus socios y junto a sus... Bueno, sus socios, golpistas, sediciosos, etc. No es Vox, no hay un problema de alerta fascista, pero sí hay un problema de alerta comunista. Hay un problema de alerta con el sátrapa de la Moncloa, con la destrucción de la nación y con la destrucción de la democracia. Y atención, ese problema no es una invención, es una realidad. Y es que estos son como el pulpo, como el calmar. Juegan al ataque. Son como el haraclán. Van a picarte. Y antes, como la oposición no hace posición, pues ellos se dedican a hacer oposición de la oposición. Y tenemos constantemente, pues, cordones salitarios contra la derecha. Y esa es la realidad. Pero mientras tanto, miren lo que pasa. ¿Ven la deuda española como sigue subiendo? Quiero que sean conscientes de esto. Porque esto significa que cada día, lo ven arriba en su televisor, cada segundo, miren cómo nos hacemos un poquito más pobres. Gracias a los inútiles que están en la Moncloa. Vamos a seguir porque miren lo que dice esta noticia. Sánchez tendrá que volver a enredar al rey para convocar un referéndum. El referéndum está encima de la mesa. El gobierno ya habla de votación y de consultar para llegar a un gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado. Tal y como señaló el ministro de Política Territorial y Funciones Públicas, Miguel Iceta. Alias, la cituna rellena. Pero para ello, Sánchez tendrá que volver a implicar al rey, al igual que ocurrió con los indultos. De hecho, la posibilidad de que se convoque un referéndum consultivo que siempre sería no vinculante, es decir, que lo expresado por los ciudadanos no tendría que ser de aplicación obligada, está recogido en el artículo 92 de la Constitución. En él se señala que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, pero añade que será convocado por el rey mediante propuestas del presidente del gobierno, previamente autorizado por el Congreso de Diputados por mayoría absoluta. Esto es, Sánchez tendría que acudir al Congreso a solicitar una autorización que, dados los números, tendría garantizada gracias a sus socios, para después acudir a Zarzuela y dejar en manos del monarca la convocatoria, que de nuevo no podría negarse a ello, como ocurrió en el caso de los indultos. Un traje hecho a medida para Cataluña. Así se activará el proceso de votación que permitirá hacer un traje a medida a Cataluña, que sirva, como dijo la cituna rellena, alias IZ, para refrendar un gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado. Es decir, una votación encaminada a la España federal, que siempre ha propugnado el que fuera líder de los socialistas catalanes y el designado por Sánchez para gestionar la situación con Cataluña. Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar para que ustedes lo entiendan. ¿Se acuerdan cuando la ETA estaba totalmente acabada y salió Zapatero y le puso una bombona de oxígeno y la legalizó? Cuando la ETA, la Policía, la Fuerza de Seguridad del Estado, había acabado con ella. Llegó Zapatero y la legalizó. ¿Y qué consiguió la ETA? Pues ha conseguido hasta estar condicionando el gobierno de España. Estar en las instituciones del País Vasco, financiación autotiple, y que el País Vasco, amigos, pues cada día sea menos español y más averchale. Sin tirar ni un disparo. ¿Qué es lo que van a conseguir ahora los golpistas? Pues sin aplicar la violencia, como lo aplicaron el 1 de octubre, van a conseguir de Pedro Sánchez prácticamente una independencia de facto. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es un referéndum, solo para Cataluña. Un referéndum, que dirán que no es consultivo, lo que provocará que los españolistas no voten. Pero ese referéndum consultivo será utilizado para hacer una independencia de facto. Tomarán el poder judicial, la hacienda y otras cosas, convirtiendo a Cataluña en un estado prácticamente fuera del estado español. Eso sí, que España no pinte nada en Cataluña, pero que Cataluña pinte mucho en España. Eso es lo que pretenden. Y aquí de nuevo Sánchez meterá a su majestad del rey. Este artículo hablaba de que el rey tenía que haber firmado los indultos sí o sí. Y ya lo vimos aquí que no era así. La misma Constitución habla que están prohibidos los indultos a miembros del gobierno. Ojo, lo dice el 102 de la Constitución. Pero ahora el rey de nuevo tendrá que convocar un referéndum. ¿Será de nuevo, como dijo la señora Ayuso, su majestad del rey, cómplice de Sánchez? O de una vez por todas. Vida, basta esta situación. Y sobre todo, por favor, que la oposición apoye a su majestad. Que no se pongan de lado. Porque tanto ponerse de lado, tanto no dar la cara y al final la cara no la están rompiendo a los ciudadanos y a una cosa que se llama España, nuestra nación. Que está muy bien que tengan su coche oficial, que vayan de chulitos y tal y tal. Pero aquí al final somos los ciudadanos los que nos comemos todos los golpes que Sánchez nos lanza. Y se supone que los políticos, los representantes están para defendernos. Vamos a seguir porque, atención amigos, esto es lo gordo, lo gordo, lo gordo de hoy. Atención a esta noticia que es determinante. Esta noticia puede ser la que nos salve del sátrapa de la monocloa. Muy importante. Ya adelantó algo el señor Roberto Centeno el pasado lunes, cuando dijo que la CDU iba a pedir que separara la compra de deuda de los países soberanos. Y atención, ¿quién es el país que más deuda está comprando el Banco Central Europeo? Es España y sobre todo la España de Sánchez. Miren lo que dice la siguiente noticia y a continuación lo vamos a comentar. Riesgo para Sánchez, el Banco Central Europeo ya tiene el 29% de la deuda y llegará al límite del 33% en 6 meses. El salvavidas, que ha supuesto para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la política de compras masivas de deudas de los países miembros de la Unión Europea por parte del Banco Central Europeo, está cerca de acabarse. De acuerdo con los datos del Tesoro, a cierre de marzo, último dato publicado, la entidad que preside, Christian Lagarde, atesora ya el 29% del total de la deuda española en circulación. Esto es, 323.396 millones de euros a cierre de mayo estará cerca del 29,5%. Esto le sitúe muy cerca del 33%, que es el límite legal que el Banco Central Europeo se ha impuesto para paralizar las compras de deudas de un mismo emisor. Al ritmo actual, el Banco Central Europeo alcanzaría la cifra del 33% de la deuda total española a finales de otoño, antes de que acabe este año, momento económicamente clave para el país al estar en medio de la recuperación tras la deuda del 2020 y del primer trimestre del 2021. Desde marzo hasta marzo del 2021, atención a este dato, amigos, atención a este dato, el Banco Central Europeo ha incrementado su posesión de deuda nacional española en 105.000 millones de euros, prácticamente el 95% del total de la deuda. Amigos, ¿se lo puedo poner en el cartelito? A ver si uno lo pone en el cartelito. Ahí lo tenemos. Esa es la deuda. En menos de un año, en menos de un año, Pedro Sánchez, solo en la deuda que le ha comprado el Banco Central Europeo, han sido 105.000 millones de euros. O sea, prácticamente, esa botella de oxígeno que teníamos del Banco Central Europeo la ha consumido este tipo en un año. La ruina total para España. Pero esto, ¿qué supone? Que en octubre, amigos, España, a España, que vive a crédito, nadie le va a comprar su deuda. ¿Y esto qué supondrá? Pues que no habrá dinero ni para pagar a funcionarios, ni para pagar las pensiones, ni para pagar los servicios, ni para pagar nada. Entraremos en una bancarrota absoluta. Esto puede ser una buena noticia. Por un lado, obligará a Sánchez a hacer grandes recortes, como hizo Zapatero, y que sea su caída. Pero, por otro lado, puede ser un conflicto social de dimensiones estratosféricas, donde se aprovechen los comunistas, amigos, que, por cierto, ya están en el poder y, como chancho en poza, se manejan muy bien en estas situaciones. Por lo tanto, esto es un arma de doble filo. Europa firma la sentencia de muerte de Sánchez. Se la va a firmar y ya tiene día y hora. Es octubre. Pero las consecuencias de esa sentencia de muerte, porque España no se va a poder financiar, y va a entrar en una bancarrota porque ya la deuda española no la compra nadie, solo la compra el Banco Central Europeo. Eso puede ser el fin de socialcomunismo o puede ser otra cosa, puede ser el fin de nuestra democracia y un estadio social que puede que los comunistas, ojo señor Casado, ojo señor Abascal, pónganse las pilas, puede que los comunistas desde el poder lo sepan aprovechar y nos lleven a otro tipo de régimen. Por lo tanto, buenas noticias por un lado, pero malas por otro. Buenas porque esa atrapa puede irse de Almoncloa. Vamos a seguir, vamos a seguir, y atención a esta noticia, que parece que es buena, pero no del todo, porque después de los indultos, después de la gestión de la pandemia, que ha sido un caos, después de más de 130.000 muertos, de la ruina, de la vulneración de derechos fundamentales, de la destrucción del país, etc, etc, amigos, la derecha, fíjese ustedes, la derecha todavía no tiene garantizado ganar si hay unas elecciones. Ojo, vamos a escuchar la noticia. Dicen que el PP sigue por encima del PSOE, pero no alcanzaría la mayoría absoluta con vos. Una nueva encuesta del Diario del Mundo vuelva a dar la victoria al Partido Popular sobre el PSOE. Los populares obtendrían un 29,4% de los votos frente a un 25,9% que lograría Pedro Sánchez, lo que se traduciría en hasta 130 escaños para los de Casado frente a 103, que como máximo lograría el Partido Socialista. Aunque el sondeo, elaborado por Sisma 2, sigue dando como vencedor al Partido Popular, también alerta de que no podría alcanzar mayoría absoluta su mando con vos. Al contrario de lo que apuntaban las encuestas de las últimas semanas, el Mundo detecta una bajada del Partido Popular de unas décimas respecto a sus anteriores sondeos, mientras que el PSOE deja de caer. Mientras vos, obtendría 44 escaños con un 14,4% de los votos, 8 menos de los que tiene ahora, y Ciudadanos se mantendría por los pelos en la Cámara Baja con solo un escaño, el Inés Arrimadas. En cuanto Podemos, el sondeo apunta que tras la salida de Pablo Iglesias y bajo el liderazgo de Ione Berrarra, el partido obtendría un 10,5% de los votos, perdería 10 escaños respecto a las 35 actuales. El partido de Íñigo Rejón, en cambio, subiría y lograría 10 escaños con un 5% de los votos. Según los datos del Mundo, la suma PP, Vox y Ciudadanos se quedaría a un escaño de la mayoría absoluta con 175. El bloque pierde ese escaño respecto al anterior sondeo y tampoco sumaría el bloque de izquierdas e independentistas que aupó a Sánchez al poder. Ojo, amigos, es que muchas veces vemos las cosas y uno se queda loco. El peor gobierno de la historia de España, el gobierno más traidor, el gobierno que más pobreza ha traído, el gobierno que más usurpación de derechos fundamentales ha hecho a todos los españoles, el gobierno que se ha liado con todas las ratas que odian a España, un gobierno formado por mediocres y vemos que el centro-derecha es incapaz de rentabilizar esto en escaños, de tener una mayoría contundente después de que acaba de soltar a unos golpistas. Y además, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente se da cuenta de algo, se da cuenta que si no haces oposición, sí, tarde o temprano te votarán, pero te votarán porque quieren salir de esto, pero para salir de esto no es cuestión de que esperes a que Sánchez muera, no, no, porque a lo mejor si está Sánchez un año o dos años más, la situación va a ser tan brutal que va a ser imposible gobernar. Hay que acabar con este gobierno ya, porque es un gobierno que nos lleva a tiempos de hambre y piojos y con una oposición tan blandita, tan blandiblu, no se hace, se hace atacando, se hace teniendo posicionamientos claros, se hace denunciando a la opinión pública, lo que hace día sí día también el sátrapa de la Moncloa. Y aquí, amigos, esto no se hace, a pesar, lógicamente también, de que los medios de comunicación no lo denuncian, pero aunque lo denunciaran, salían en todos los medios de comunicación lo que dice el centro-derecha, amigos, la verdad que no cala en la población. Por lo tanto, algo tendrán que pensar y algo tendrán que recapacitar, porque España no aguanta ni un momento más. Y, amigos, vamos a ir a publicidad, pero antes quiero hablarles de un proyecto que quiere salvar más de 7.000 vidas al año. Estamos hablando del proyecto Protege tu vida. ¿Sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco, amigos. La verdad que este proyecto es muy bonito. Tener un desfibrilador, tener en vuestras casas un espacio casi protegido, cuesta muy poco y la verdad que puede salvar la vida de su padre, de su hijo, de su madre, de su abuelo. Llamen, llamen y por lo menos infórmense. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque vamos a hablar de las negociaciones, de cómo Sánchez está negociando el secreto con el sátrapa de Rabat, amigos, la entrega de Ceuta a Melilla a cambio de que Mohamed VI esté calladito con el 11M. Atención que la semana pasada ya estuvimos adelantando un poco de esto, pero ya hay datos muchos más contundentes. Ojo a esta noticia. Y sobre todo, vamos a hablar de esa ley, de la ley del sí o sí, de esa ley que deja sin presunción de inocencia al hombre y la ley, amigos de Seguridad Nacional, que abre las puertas a un régimen de terror totalitario del Partido Socialista y del Partido Comunista. Volvemos en un minuto. No se vayan. ¡Tonto! ¡Qué espanto del todo! Creo que lo principal, lo fundamental, lo hemos hecho antes en la reunión, es en una tierra como esta, en una ciudad como Soria, que es cuna de un gran maestro como es Antonio Machado. Antonio Machado nació en Sevilla. Soria, cuna de un gran maestro como es Antonio Machado. Ustedes, ayer, todos los miembros y miembras del grupo parlamentario... ¿Pero qué es esto? Miembros y miembras. Sí, permítanme... A Sánchez se le acumulan las disculpas. Mostró su pesar por llegar tarde a un encuentro en la Universidad Norteamericana de George Manson, donde lo esperaban alumnos y también el rector. Espero que Pedro Sánchez conduzca mejor un país de lo que utiliza el GPS. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!